Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo habíao! ¡Oye, no es cierto! ¡Que sois unos coquetos! ¿Ponéis la mesa de la silencia de la tienda para Natalia? ¡Será el capullo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quién, ya hubo a quemar...! ¡D книja Talkoo! ¡No champagne en la celda! �� ¡Vamos! No tengo más alargación 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 No tengo más alargación